Música Gracias, muchas, muchísimas gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. Nuestro experto en Seguridad Social, el economista Eduard del Villar. Buenas noches, amable público televidente y bienvenido una vez más a su sesión de Economía y Seguridad Social. Al día de hoy, y quizás en muchos años, jamás tengamos con exactitud una medida que nos diga cuál ha sido el impacto del COVID-19 sobre la vida del planeta. Pero sí sabemos que hay millones de trabajadores que perdieron su trabajo y que hay otros tantos que están en su casa con carácter de suspendido. Fueron muchas las medidas que los gobiernos y los organismos internacionales recomendaron y en el caso de los gobiernos hicieron para paliar la situación de corto plazo de esas familias y proveerles de capacidad económica que garantizaran el sustento de sus familias. En República Dominicana sabemos de los programas fase 1 y fase 2 que implementó el gobierno y de lo importante que fue los fondos acumulados en la antigua Administradora de Riegos Laborales. Hoy en día y desde el inicio de la pandemia hay movimientos que exigen tanto a nivel del país como en el resto de América Latina que parte de los fondos de pensiones acumulados en las AFP pues se han devuelto para ser utilizados como un medio de paliar las condiciones. Sabemos que no son muchos los países excepto Chile, Costa Rica, Uruguay, Panamá, República Dominicana, El Salvador también que cuentan con estos modelos y son en esos países donde se ha hecho presión porque es obvio que en países donde existe un modelo de reparto en donde las pensiones se pagan con los fondos que provienen de los trabajadores activos pues esos son fondos que no están fondeados así que no hay fondos así que no hay ningún interés en presionar a esos modelos solamente se presiona el modelo de cuentas individuales. Esas manifestaciones fueron fructíferas en el caso de Chile en donde se autorizó la devolución del 20% y en el Perú, no así en los demás países. Lamentablemente la ley 8701 que rige este modelo no prevé la devolución de fondos para dar respuesta a situaciones de corto plazo el artículo 59 de la ley 8701 establece que solamente los fondos son devueltos en el pago de beneficio en este caso el pago de beneficio por vejez que se adquiere con 60 años de edad, 360 cotizaciones y un fondo que le permita la pensión mínima, pago por santidad por edad avanzada a los 57 años de edad y la devolución de fondos como herencia cuando fallece el trabajador y no está cotizando o no tiene beneficiario que adquieran el derecho a la pensión de sobrevivencia. Posteriormente el Consejo de la Seguridad Social estableció dos normas, dos posibilidades también de acceso a los fondos que es el caso del pago de beneficio por ingreso tardío que se le da a los trabajadores que al 2003 tenían 45 años o más y hoy en día tienen 60 años y están cesantes, por eso estos trabajadores pueden acceder al 100% de los fondos acumulados en las AFP. También a los pacientes que tienen o padecen una enfermedad crónica terminal, también estos pacientes pueden retirar los fondos pero no hay otras modalidades establecidas para eso. Evidentemente de que la situación en República Dominicana de los cotizantes de la Seguridad Social hoy en enero no es la misma en el peor momento de la pandemia hablábamos de casi 500.000 trabajadores, un impacto directo en la reducción de los cotizantes siendo lo más afectado los trabajadores que estaban entre cero y dos salarios mínimos estos representaban casi el 90% de los trabajadores que dejaron de cotizar así que los más afectados por la pandemia en Dominicana son los trabajadores que están entre el primer y segundo quintil o sea que para las familias menos pudientes son los más afectados. Así que dado el anuncio del gobierno de que los programas FASE terminan en abril de este año y no hay otra solución a corto plazo de que se prevea dar soporte a estas familias pues evidentemente de que habrá que pensar en alternativas que a corto plazo puedan paliar la situación de estos trabajadores. Muchas gracias por su atención y saben que pueden encontrarme en las redes sociales en eduadelvillar.com y en eduadelvillar.com ahí estamos para responder a sus consultas. Muchas gracias y buenas noches. Gracias don Edward del Villar, como siempre en el mundo, Edward, fascinante, mucho conocimiento y fácil de comunicar. Leonardo Faña calificó de calumnia las acusaciones vertidas en su contra que lo acusan de abusar sexualmente de una empleada del Instituto Agrario Dominicano. Dijo estar confiado en la justicia de República Dominicana porque la mentira no camina lejos. El ingeniero de la agronomía Leonardo Faña, quien tiene más de 48 años trabajando con miles de parceleros y campesinos de la República Dominicana, se expresó así. Se ha armado una calumnia, como llámela así, y esa calumnia está en proceso judicial. Yo estoy tranquilo, doy gracias a Dios porque mi esposa que está aquí conmigo, mis hijas, mis amigos, nunca han creído esa falsa. Y gracias a ellos me han dado fuerza, valor, tranquilidad para nosotros enfrentar eso en donde sea. Eso está en la justicia, yo tengo un equipo de abogados defendiéndonos y estamos trabajando para ello. Yo tengo fe en Dios, tengo fe en la justicia en la República Dominicana y creo que el pueblo dominicano conocerá la verdad, porque la mentira no camina lejos. Así que esa es mi confianza y eso es lo que le puedo decir a ustedes. Mira, Eddie, ese tema está en la justicia. Yo te digo la verdad, yo creo en Leonardo Fáñez, yo creo que es un hombre serio, que tiene una dilatada carrera haciendo política en el sector agropecuario. Es un gran conocedor, incluso yo pensaba que él era el que iba a ser ministro de Agricultura, pero decidieron ponerlo en el IAD. Lo cierto es que en el expediente hay una serie de inconsistencias, pero la justicia verá y se verá si es una calumnia o no, pero yo reitero, yo creo que Leonardo Fáñez es una persona seria, creo que es un hombre de familia y en el tiempo que tengo conociéndolo y además en estos tiempos, luego de que surgió esta situación, he estado indagando con PRMistas, con amigos cercanos, con mujeres del PRM que incluso han trabajado cerca a él y todos me han dicho que no creen que Leonardo Fáñez haya cometido esa barbaridad, esa situación. Así que no obstante esperemos los resultados, incluso ahora vimos que andaba con su esposa, eso quiere decir que su esposa, sus hijas, su familia creen en él y yo también, hasta que me demuestren lo contrario, tengo un tiempo importante conociendo a Leonardo Fáñez y lo único que he visto es una persona seria, responsable y respetuosa. Decía el más grande de los dominicanos, el inolvidable, el que nos dio esta categoría de ser dominicano, Juan Pablo Duarte, sé justo lo primero si queréis ser felices, por eso existe la justicia, ¿por qué? Porque decía uno de los grandes del derecho a nivel internacional y a nivel histórico que es mejor soltar a un culpable que condenar a un inocente, ¿por qué? Porque decía ese tratadista, no recuerdo el nombre ahora, que si tú sueltas a un culpable, él va a volver a caer, pero si condena a un inocente, lo condenará para toda la vida. Yo te digo con toda honestidad, desde el principio yo lo dudé que eso sea real, además, yo he defendido a muchas personas que han sido violadores y gente de su entorno me dicen tú lo conoces a él, digo no, no lo defiendas, pero en el caso de Faña no pasa así, es decir, toda la gente que lo conoce me dice que es incapaz de hacer eso. Ojalá que la justicia determine su inocencia y que nosotros podamos siempre esperar la justicia antes de hacer leña del árbol caído. Como parte fundamental de los planes del gobierno que incluyen la implementación de la tecnología de vanguardia en el beneficio del agropecuario nacional, el Ministerio de Agricultura adquirió modernos equipos para la detección rápida de agua subterránea y posteriorificación de sembradillos, lo que aminorará los costos operacionales y tiempo. El titular de la cartera, Lindbergh Cruz, indicó que a través del viceministro de Planificación Sectorial Agropecuaria fueron adquiridos dos equipos de última generación. Mayormente para tú ubicar dónde precisamente estaba el agua, te podía tomar entre tres y cuatro días. Sin embargo, con estos aparatos, tú puedes lograr en 20 minutos saber dónde específicamente está el agua. Esto ha sido una inversión importante de nosotros, no solamente comprar las perforadoras, que son bastante caras. Una perforadora cuesta más de un millón de dólares. La que lleva este. Y estos aparatos no son tan caros como las perforadoras, pero sí son el complemento de las perforadoras. Porque es que tenemos que buscar la manera donde esté el agua fácil para la producción nacional. Que el agricultor pueda producir con agua y pueda producir de una manera eficiente y no pagar grandes cantidades de dinero. Ahora, con este tipo de tecnología, lo que se hace es una investigación para determinar si la zona tiene o no tiene capacidad de aportar agua a los cultivos, que es lo que quieren hacer en este caso. Ahorrando, como se ha administrado hace un momento, mucho tiempo, aumentando la productividad y sobre todo la producción. Estos equipos lo que hacen de manera muy simple es inyectar una corriente en el subsuelo. Esa corriente genera cambios de voltaje. Y con esas dos variables y otras variables que calcula el equipo, puedo saber qué tan bien o qué tan mal los materiales conducen la corriente. Y con eso, yo puedo decir, esto es tal tipo de material, tal tipo de roca, pueden ser arcillas, puede ser agua. Y así, una persona con un registro de esos, dice, a 300 metros, tengo una zona que promete aguas subterráneas para captación, o simplemente la zona no tiene una zona de interés, no perforen ahí porque se va a perder la perforación. El ministro de Agricultura hizo el anuncio mientras era impartido un taller de capacitación a técnicos de la entidad y de otras instituciones como el INDRI, la CAST, y el Sistema Geológico Nacional. El ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, anunció que luego determinaba la actual cosecha de tomate, habichuela y otros rubros serán reemplazados por cultivos de maíz y sorgo, unas 300 mil tareas de tierra. El programa de sustitución de cultivos se encuentra en fase de ubicación de los terrenos en las provincias Azua, Peravia, San Juan y Pébernales, para paliar los efectos de los altos precios de los insumos internacionales utilizados en la crianza de pollos, como también de cerdos con fines comerciales. Quiero decirle a todos ustedes que el gobierno seguirá apoyando firmemente esta producción y toda la producción nacional. Que eso que usted acaba de decir, nosotros estamos dispuestos en este programa, porque ya tenemos un acuerdo, en un programa de siembra de maíz y sorgo en todo el país, de más de 300 mil tareas de tierra, que van a tener financiamiento tasa cero, van a tener preparación de tierra gratuita, y van a tener otros de los insumos necesarios para la buena producción. Al encabezar el inicio de la zafra de tomate industrial 2021, cuya producción actual se estima en 5 millones de quintales del producto, Lindbergh Cruz, ministro de Agricultura, expresó que está trabajando arduamente mediante acuerdos con el sector productivo y comercial para estabilizar los precios de los productos de la canasta básica. La zafra de tomate industrial es la número 72, la cual, de acuerdo con los industriales, representa un puente generador de ingresos y desarrollo para el país. La provincia de Pedernales ha sido afectada con el incremento de los productos de la canasta familiar, lo que está afectando al comercio y, por supuesto, al consumidor. Domingo Mejía tiene la historia. Los pasillos de los supermercados de Pedernales pueden brillar por la ausencia de los clientes, por el aumento de la canasta familiar en los últimos días. Claro, ahora mismo es que compre un huevo millonario, porque cómo va a ser un huevo a 8 pesos y a 10 pesos. Se ha incrementado el arroz, los huevos, las habichuelas, aceite, entre otros productos. Ciudadanos le hacen un llamado al presidente Luis Abinader que tome carta en el asunto. Bueno, yo le sugiero al señor presidente de la República Dominicana, licenciado Luis Abinader y su gobierno, que por favor le den una ojeada al país. Mira, referente a lo que dice el señor Albuquerque, lo que yo comparto es que el gobierno no está para seguir, continuar en el poder, si sigue en la alza de lo que es la canasta familiar. De verdad que ya nadie puede comer. La provincia de Pedernales ha sido una de las más afectadas con el incremento de los productos, ya que se encuentra como una de las provincias más pobres del país. Gracias a Domingo. Edi, fíjate en una cosa. Como hemos analizado aquí, ya en varias ocasiones, porque el tema del incremento de los productos, de la canasta familiar y otros insumos, es prácticamente un tema que ha sido diario en, digamos, las cosas que preocupan a la población y al gobierno. Pero a mí me parece que ha habido como un poco de improvisación y falta de planificación. Me parece como que el gobierno, es cierto que el periodo de transición fue bastante corto, apenas duró un mes, me parece. Muy poco porque todo fue extraordinario como consecuencia de la pandemia y como consecuencia del lío que hizo el PLD el 16 de febrero con las elecciones municipales, que entonces hubo que repetirla de nuevo. Y bueno, se conjugó todo y todo se convirtió en un verdadero pandemonio. Pero yo creo que el PRM no fue previsorio y no verificó cuál era la situación que había en el campo, ni tampoco tuvo la capacidad de predecir lo que podía pasar como consecuencia de esta crisis, esta falta de abastecimiento en el mercado internacional. Debió de tener la capacidad de determinar cómo estaba el proceso de producción nacional y también economistas que debieron prevenir que estaba latente un incremento de los productos de la canasta, un incremento de la materia prima, o sea, una inflación importada. ¿Por qué? Porque lo normal es que eso pase cuando ocurren eventos desestabilizadores de la economía mundial como ha ocurrido, como ocurrió en el pasado año. Tú me enseñaste a mí aquí en este programa que la carga se arregle en el camino. Si eso es verdad, que hubo improvisación y ya hoy hay planificación, mira lo que dijeron ahí, 300.000 tareas para sorgo, maíz y soya, para esa materia prima importada que encarece todo, especialmente el pollo y el cerdo. Si es así Edmundo, vamos a darle un tiempecito al gobierno, como se lo dijo a Manuel Jiménez, y vamos a permitir que esta gente aparentemente tienen todo el interés de hacer lo que nunca se ha hecho en República Dominicana. Entonces yo pienso que todavía cinco meses son pocos. Si se improvisó, no importa. Si se planificó ahora, lo importante es el futuro de los pueblos. El pasado, pasado está. Pero ahora en el presente, que se planifique el futuro, ojalá que sea así. Por eso yo le decía a un amigo, a un amigo del PRM, que es vecino mío, lo que yo le decía a Edmundo, a mí no me preocupa hoy que el pollo esté a 70 pesos. A mí no me preocupa que todos los artículos estén subiendo. A mí lo que me preocupa, yo le dije a él, es que sigan subiendo. Pero si se estabilizan ahí como están, eso no es nada. Ahora, yo le temo, y tú lo sabes Edmundo, esa era la hiperinflación. Digo, ¿qué? Que hoy está a 70, mañana está a 80, después a 90. Yo le dije, a él, cuando viene a llegar a 400 pesos el pollo, eso es que yo le temo. Pero si hay planificación ahora, y se van a sembrar esas 300 mil, y van a bajar el pollo y el cerdo, aunque sea dentro de cinco o seis meses, y que se estabilice, enhorabuena. Bueno, sí, ahí sí baja, maravilloso. Fíjate, con respecto a lo que mencionaste, que es muy importante, el tema de que cuando se acabe esta cosecha, entonces se va a utilizar ese terreno para el cultivo de sorgo, de maíz, soya, etcétera, que son los principales rubros que se utilizan para la producción nacional, que trae como consecuencia un incremento del costo de producción, porque esos productos son importados, y se van a utilizar terrenos para producir eso. Si eso se da, es maravilloso. Ahora bien, el colega Ramón Fermín, que tú sabes que es un experto, en temas agrícolas, dice que en la República Dominicana no hay condiciones para la producción de ese tipo de producto, para el maíz, el sorgo, la soya, que eso, eso lo pueden producir con altos niveles de productividad y competitividad, Estados Unidos, Brasil, pero que en la República Dominicana, esa es una ilusión. Vamos a ver, yo la verdad es que solo escucho, escucho la información, no estoy en capacidad de decir si es cierto o no, porque la verdad es que no tengo expertise en ese tipo. Y tú no podías decir eso en otro momento, tuviste que decirlo en este momento, que yo estaba un poco emocionado, con mis 300,000 tareas, de sorgo, maíz, soya, y tú tuviste que decir que ese experto dijo que eso era de ilusión, hasta tuve que pedir agua. Tú no me puedes tratar así, el mundo, déjame emocionar. Aquí tenemos que decir la verdad, tenemos la obligación. Estás bien, tú la viste, pero después que yo cogí ese, un poquito de ánimo, pero me diste fue en la madre. Bueno, pero a lo mejor sí se puede, porque tú sabes que no se puede soslayar el hecho de que la tecnología permite que se logren cosas que antes. Ramón, Ramón. Él no está inventando, él sabe lo que está diciendo. Bueno, pero Ramón, no está el tanto de una nueva tecnología que va a ir. Ah, bueno, pues ahí me animo. Ramón, pero yo lo dudo que no lo sé. Me animo un poco ahí entonces. Puedo seguir entonces con mis ilusiones. Dale, ya. El ministro de Industria y Comercio, amigo de Edmundo Levesma, mantuvo sin variación los precios del gas natural y el gas licuado de petróleo, mientras lamentablemente ordenó alzas en los precios de los restantes derivados del petróleo. Wilma Marte con los lamentables detalles. Pese a que el precio del gas licuado de petróleo se mantiene invariable, a más de casas consideran que el prometido cambio no acaba de llegar porque el país continúa en las mismas. Tal es el caso de Yudelki Santos y Rosagna Sánchez, quienes coincidieron en que no basta con que los precios en algunos carburantes se mantengan, alegando que lo ideal sería que bajen. Habrá un tiempo que tendremos que la madre ama de casa, tendremos que tendremos que comprar los alimentos cocidos, ya que no va a haber recursos para comprar el gas. Y también no va a haber, no hay dinero para comprar el gas tampoco, porque todo está caro y el y el presupuesto está bajando demasiado, la entrada de dinero al hogar. Que aumente una semana o no aumente, prácticamente estamos en lo mismo, porque un peso más, un peso menos, si lo llevamos, si lo unimos, sí, pero imagínate, quizá ahora uno diga, bueno, no subió, subió, pero uno siempre lleva la expectativa de que si en la otra va a subir, de que si no va a subir, y siempre vamos a estar en lo mismo. Otros que no están para nada conformes son los choferes de las distintas rutas de pasajeros en el Gran Santo Domingo, quienes también reclaman bajas en los precios de los combustibles. Nosotros subimos cinco pesos el pasaje más y los pasajeros ahora caminan a pie, todos los pasajeros que van hasta la 27 se van a pie de aquí, imagínense. Ese gasolina lo va a llevar los choferes a la quiebra y los pasajeros nada más se quejan del pasaje, que el pasaje está caro, pero imagínense, un galón de gas de 128 pesos y con los tapones y eso sube todo, sube los aceites, las gomas, todo, no sé dónde vamos a parar con esto. Los choferes entienden que el precio del gas se mantuvo igual porque las autoridades están conscientes de que un nuevo incremento desencadenaría en un caos. Bueno, yo creo que ellos mantienen el gas porque ya no hay, tú me entiendes, ya no pueden subir un peso más porque si lo suben un peso más entonces el pueblo se tiraría a la calle a protestar porque ya nosotros no aguantamos más y más nosotros los choferes de carros públicos pues salimos a buscar el peso día a día. El precio del gas licuado de petróleo seguirá por lo menos hasta el 19 de febrero a 128 pesos con 10 centavos por galón. El compositor tocayo de Eddie Matos, Eddie de la Cruz, sigue batallando en busca de que sean escuchados sus reclamos de autoría sobre la melodía y letras de la canción esta noche que popularizó el bachatero Raulín Rodríguez, Edwin de la Cruz, nos cuenta el índice a votar, David. Esta vez Eddie de la Cruz asistió a la fiscalía del Distrito Nacional donde tenía previsto que sería recibido por la fiscal Rosalba Ramos quien a su vez lo refirió a un ayudante de nombre Kelvin Colón con quien trató por primera vez el caso que le afecta. Hoy se me llamó para que asistiera aquí a la fiscalía pero no me recibió la magistrada, me recibió el magistrado Kelvin Colón en el cual tuvimos un encuentro hablando del caso del caso Raulín de la bachata esta noche que es mi canción Nuestro Amor Vivirá el magistrado va a solicitar al Departamento de la Propiedad Intelectual para luego reunirnos nuevamente la próxima semana. El compositor exige que le sean entregados para fines de prueba el récord de llamadas realizadas entre él y el bachatero Raulín Rodríguez con el cual dice completa el expediente que lleva en contra del cantante. Estamos en espera de que la fiscalía respete la constitución las leyes y la constitución como así establece el artículo 39 y me den mis llamadas las llamadas que hacía el bachatero Raulín Rodríguez a mis teléfonos en ese momento son las pruebas unas pruebas muy contundentes para el caso como son las pruebas del caso de Breck que tiene llamadas del 2004 al 2005 ocho años más viejas que la mía las llamadas que me hacía Raulín son el 2012 y el 2013 y le estamos solicitando la fiscalía El compositor alega que su canción fue plagiada por el bachatero Raulín Rodríguez y afirma estar desde el año 2019 solicitando infructuosamente le sea entregado el listado de llamadas originadas entre ellos documento que confirmaría que así se produjeron las conversaciones sobre el tema Edwin de la Cruz EN Televisión finaliza por el día de hoy Market Economy Negócio será hasta la próxima entrega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!